La Federación Deportiva Provincial de Esmeraldas realiza el acto de abanderamiento a los deportistas de Esmeraldas que participan o participarán en los 12º Juegos Deportivos Nacionales de Menores Azuay 2017 torneo que se desarrollará en la provincia de Azuay del 5 de noviembre al 5 de diciembre de 2017 Esmeraldas estará representada por 10 disciplinas ellas son ajedrez, atletismo, baloncesto, boxeo, antelofilia, karate do, taekwondo, natación, bólez de playa y lucha vamos a iniciar este acto atención deportistas al compás de esta música harán el correspondiente ingreso en la provincia de Azuay y en la provincia de Azuay baila pelarín y en la provincia de Azuay es un consejo en la provincia de Azuay y en la provincia de Azuay la cita es una bomba de la insulina oh 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 e Me gusta tu cuerpo, bailando en el entorno Bailando en el selva, yo veré tus movimientos Bumba, la chica que le bomba Vamos a darle bumba, la chica es una bomba Bumba, la chica que le bomba Vamos a darle bumba, la chica es una bomba Bumba, la chica que le 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 bomba Como el correspondiente, Bumba, las grandas Y a ustedes, señores deportistas Como segundo punto tenemos El ingreso del estandarte de la provincia Portada por el deportista Jordi Riasco Flores El ingreso del estandarte de la provincia El ingreso del estandarte de la provincia Reverentemente nos ponemos de pie para entonar Las sagradas notas del himno nacional de nuestra república El ingreso del estandarte de la provincia Los ingreso del estandarte de la provincia Se aclamaron por siempre, Señor, y vertieron su sangre por mí. Dios mío, Dios que fue, oh, no, 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 no. Dios mío, 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 Dios mío El sector de Flopet, donde la Federación Deportiva de Esmeraldas está haciendo el abanderamiento a los deportistas que participarán en los Juegos, dos décimos Juegos Nacionales de Menores en la Ciudad de Cuenca. Vamos entonces a escuchar las palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Ruth Mina Ramírez, directora del Departamento Técnico y Metodológico de FEDE Esmeraldas. Es grato darle la bienvenida a ustedes a este solemne acto que es tan prestigioso para la Federación Deportiva de Esmeraldas donde ustedes tienen la responsabilidad de defender los colores de nuestra provincia, el blanco y verde, en los décimos segundos Juegos Nacionales Menores a SUAE 2017. Distinguidos deportistas, como directora del Departamento Técnico y Metodológico y amigas de ustedes, me es grato dirigirme donde ustedes como deportistas deben alzar esa voluntad de ir a defender los colores. En cada justa competencia que tengan ustedes, flamé ese verde y blanco de nuestra bandera. Y así mismo, como decimos por provincia, esmeraldas libre y por siempre rebelde. Y tienen ustedes el compromiso adquirido, ser deportistas de la Federación Deportiva y que cada una de las disciplinas que participan en este evento que comienza el 5 de noviembre, el 5 de diciembre, deben ustedes dejar en alto a la provincia verde y blanco, Esmeraldas. ¡Viva Esmeraldas! Señorita Piorela Prado Estupiñal, le hago entrega de nuestro estandarte para que sea digno de representar los colores de nuestra provincia en los Juegos Décimo Segundo Juegos Deportivos Nacionales en Azuay 2017. ¡Viva Esmeraldas! ¡Viva Esmeraldas! A continuación, juramento deportivo a cargo de la deportista de la disciplina de baloncesto, Ñurca Ardida Bernal. Compañeros deportistas, ¿Juráis defender los colores de su provincia? Si así lo hacéis, que la patria y el deporte os premien. Caso contrario, os demanden. Destacada atleta, que hoy te ha tocado el honor de recibir el emblema de la Federación Deportiva Provincial de Esmeraldas. Felicitaciones de llevar esta responsabilidad de todos tus compañeros. Jóvenes deportistas, ustedes que han sido convocados hoy para este abanderamiento, espero que defiendan con honor, con disciplina, con responsabilidad, los colores de la provincia de Esmeraldas. Ese uniforme que ustedes llevan encima, ese uniforme es de mucha tradición, muchas glorias. Ahora les toca a ustedes responder en cada uno de los terrenos de juego de competencia. en ajedrez, en voleibol, baloncesto, boxeo, lucha, karate. Dejen lo mejor de ustedes, todo el proceso de entrenamiento que han tenido tienen que destacarse en estos decimosegundos Juegos Nacionales Deportivos de Menores. En la provincia de Azuay, ustedes van a tener competidores que también se han preparado, pero todo el esfuerzo que ustedes han hecho durante todo este año, deben dejarlo por parte de su familia, por parte de ustedes, por parte de los directivos de FEDES Meraldas, y por parte de toda la provincia que estará pendiente de cada uno de sus triunfos. A nombre del Ministerio del Deporte, de la Coordinación Zonal, felicitarlos y esperamos los mejores resultados para ustedes. Muchísimas gracias. Salve, tierra fecunda y gloriosa, salve, madre de noble existir, sea siempre feliz, venturosa, o tu marca de gustas radiosas, dueña o gusta de gran porvenir. Oh, princesa gentil y galana, nunca helado, no flos, no antivés, en las libres de ayer o mañana, esperadas triunfarán otra vez. El tirado a las más pretensión, quien heroica y gloriosa formada será el templo de gloria en acción. Desde el mar a las nieves del arte, por tu tierra y verdad esparciendo, a tus hijos de rollo y por tu santo, en la ruta de color o grande, esmeralda, santiva y bendita, hoy en la ruta de la tierra, cantos de gloria infinita, tus hermanas, rinciendo tu amor. Salve, tierra fecunda y gloriosa, salve a la madre de todo existir, sea siempre feliz, bendito rosa, con tu marca de gustas radiosas, dueña o gusta de gran porvenir. ¡Viva Emeraldas! Lo dijo en sus palabras, el licenciado Javier Pacheco. Deportistas, en vuestras manos está el futuro y el destino del deporte de Emeraldas. Vamos a darles con todo. Entonces, gritamos fuertes, ¡Viva Emeraldas! ¡Viva! Agradecer a todas las personas que se han apostado esta noche acá, padres de familia, familiares de deportistas, a desearles la mejor de la suerte en estos doceavos Juegos Deportivos Nacionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!